Nuevas restricciones para Jalisco del 16 al 31 de enero, cierre de actividades lúdicas y de recreación, no habrá próximo regreso a las aulas, asegura el gobernador. Día 3 de vacunación contra COVID-19 en Jalisco, aún falta personal médico por recibir la dosis. Toda la información esta noche por el 151 de Megacable.